Recibimos entonces al doctor Jesús Muñoz Díaz con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias y en honor al tiempo, que estoy seguro que nuestros organizadores están preocupados por el tiempo, voy a ser muy breve, pero que queda para todos el que sigamos investigando en la propuesta que vamos a hacer sobre lo que debería ser la universidad en el mundo a partir de la experiencia que el mundo está viviendo en este momento histórico. Es una propuesta de investigación que tiene muchos años de trabajo. Yo entré en la universidad a los 17 años y no he salido de la universidad y tengo 71. Y entonces eso significa que seguimos pensando en lo que es, fue y tiene que ser la universidad precisamente para unirnos al objetivo que tiene la Cumbre Mundial del Conocimiento. Ustedes como yo saben que lo que debemos pensar es que desde este contexto en el que estamos y en el contexto que preveemos para el futuro tenemos que decirle a la universidad pública, privada, a todas las universidades del mundo que efectivamente estamos en un cambio de época. El cambio de época significa cambio de modelos, de paradigmas, de todo aquello que ha sido válido hasta ahora pero que ya no es válido para el futuro. Entonces, yo aquí tuvimos la suerte en pandemia de tener virtualmente a rectores de universidades de Chile, Perú, Colombia, creo que México también estaba alguien presente, Ecuador, etcétera, para preguntarles, bueno, y a partir de la pandemia, ¿qué viene para la vida universitaria? Y hemos seguido y seguimos en este plan de poder preguntarnos cuál es el futuro que tiene la universidad. Estábamos la semana pasada en la Universidad Estatal del Cachi con nuestros amigos, celebrando sus 17 años de fundación y su noveno de posgrados y hablábamos de lo mismo. O sea, ¿qué es el futuro? Y eso nos llevó a que aquí mismo, con nuestros amigos, dijéramos, a ver, investiguemos todos en qué consiste el futuro de la universidad. Yo ahí les señalo dos o tres frases que he recogido de todas esas personas que o han escrito o han dicho o hemos comentado entre todos. Las universidades requieren reinventarse. Y lo peor es que no sabemos en qué consiste el invento, porque no lo vamos a poder asegurar, sino validando aquellas experiencias que vamos teniendo cada día. Y alguien decía, creo que desde México, eso que pongan abajo, en un escrito que salió publicado hace pocos días, vivir, hablando de las universidades, es decir, las universidades no cambian de forma de trabajo en las aulas universitarias. Y ellos decían, ¿qué es lo que tiene que cambiar? Tenemos que vivir lo que enseñamos y no dar una clase, sino darse en clase. Yo no sé lo que significa eso, pero sí, me parece muy interesante, ¿verdad? Un profesor de la Universidad Rey Juan Carlos escribía algo hace poco, en el mes de septiembre pasado, y decía esto, que la crisis actual es de tal magnitud que tenemos que averiguar en qué consiste la solución del mundo universitario. Y ponía, aparte de esta reflexión que les he resumido en esas palabras, ponía el sinfín de problemas que tiene el mundo actual y la esperanza, una de las pocas esperanzas que tiene el mundo actual es el mundo de la universidad. Se supone que el mundo de la universidad es donde se analiza la situación de este contexto que vive la humanidad y la universidad tiene por lo menos que reflexionar, investigar, proponer hipótesis de solución. Y esa es la finalidad de la universidad que queremos, no la que tenemos, la que queremos, que es muy diferente a la que tuvimos, tenemos y que tiene que ser para el futuro. Ahí tienen la lista de problemas que ponía este señor para que cada uno, yo les decía también cuando hemos analizado esto, a ver, cojan uno de esos problemas, investiguemos cada uno de esos problemas en función de la misión de la universidad que tenemos para el futuro. No me detengo porque quiero llegar a la propuesta que les hago. Esto lo van a tener porque esto se difunde a través de las redes de la cumbre. También 1.200 personas entre intelectuales, políticos y demás fueron consultados en finales del año pasado para ver qué problemas no solamente tenemos ahora, sino vamos a tener en los próximos 10 años. Y si ustedes se dan cuenta, el mayor problema es el de el cuidado de la casa común. Y ahí entramos los seres humanos, no es solamente la naturaleza física, los seres humanos, la ecología social. Ese es el mayor problema que tenemos en los próximos 10 años. ¿Qué vamos a hacer con ello? ¿Qué va a hacer la universidad? Tenemos aquí a nuestra vicerrectora que es una de las mayores entusiastas para decir, pongamos hechos concretos. Y nos hemos propuesto, ¿verdad? En la PUSE, a nivel nacional, decir, para el año 2024 tenemos que tener el ofrecimiento a nuestra sociedad y al Papa que dice que va a venir a Ecuador en esa fecha. Vamos a ofrecerle un regalo. Sencillo. Haber plantado un millón de árboles en Ecuador. Ya llevamos más de 200.000, ¿verdad? 400.000. Bueno, nos quedan todavía 600.000. Pero vino aquí alguien que dijo un día ahí sentado, yo ofrezco 6 millones. Un alcalde de nuestros cantones. ¿Sí? Bueno, ahí viene lo mío. Mi propuesta de investigación para ustedes. ¿Qué significa entonces una nueva universidad para este tiempo que la cumbre también está promoviendo? ¿Qué visión bien formada? Porque tenemos que empezar por tener una visión bien formada de la vida, de las instituciones, de la política, de la economía, de la sociedad, de la universidad, que se ocupa de todos esos campos, ¿verdad? Y entonces yo les pongo a un eterno pensador de la humanidad que dice ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va. Y nosotros somos esos. No sabemos a dónde vamos, pero estamos en la universidad con la obligación de decir a la humanidad que hay camino a seguir. Y entonces tenemos que ir poniendo principios básicos sobre los cuales tenemos que montar este mundo universitario del futuro, ¿verdad? Y entonces, primera condición, repensar las cualidades humanas. La cultura nos ha llevado a decir que tenemos facultades superiores los seres humanos. Tenemos una inteligencia y una voluntad, pero no se han puesto de acuerdo hasta ahora, en muchos siglos de historia, cuál es la facultad que hace la síntesis de la inteligencia y la voluntad. Tenemos ya propuestas específicas de investigadores que vienen diciendo desde hace tiempo la tercera facultad es la facultad unitiva, aquella que hace que lo que yo piense y lo que yo desee se concrete en hechos coherentes, entre lo que pienso y lo que deseo. Y entonces, hablar de unidad, dirección y sentido sería responderle a Seneca para decir sí, en el siglo XXI vamos empezando a saber por dónde hay que caminar, teniendo unidad, dirección y sentido. Y unidad significa que tenemos que unir nuestra vida, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra sociedad, nuestros políticos, nuestros economistas, nuestros científicos. Tenemos que unir, pero con dirección y sentido, no a la deriva, no sin saber qué es lo que quiero con esta investigación de última generación que estamos teniendo para poder resolver, por ejemplo, el problema del cáncer, ¿verdad? O sea, y ahí viene un reto muy fuerte. ¿Cuál es el enemigo número uno de estos tres principios? La cultura actual individualista que nos ha generado el que, en vez de pensarnos en lo que somos, que somos comunidad, común, unidad, nos hemos individualizado. Y eso está rompiendo por completo toda aspiración que pueda tener la universidad, la ciencia, la medicina, la cultura, la economía, la política, porque rompemos la característica fundamental que tiene el ser humano. Desde el mismo momento de ser concebido, es una comunidad. Es una comunidad. Si rompemos ese principio, no habrá ni unidad, ni dirección, ni sentido. Tres condiciones tiene cualquier pensamiento bien formado, conocimiento bien formado, visión bien formada, sabiduría bien formada. Tiene que ser dialogal, abierta. Tiene que estar siendo potenciante. Tiene que estar siendo inclusiva. No reductiva, no reducida o excluida, y no fanática o ideologizada. El mayor problema que tienen hoy nuestras universidades es que han permitido que la ideología, la ideologización, la fanatización del conocimiento, se convierta en el modo de hacer ciencia, en el modo de hacer investigación, en el modo de proponer soluciones para la vida. Entonces, acuérdense que esto tiene que ser condición para la visión, sabiduría, conocimiento bien formado, dialogal, potenciante, incluyente. Tenemos que pensar cuál es la principal misión de la universidad, ahora, para el futuro. En la PUSE me gustaría decirles que desde el año 19, Pati, estamos pensando cómo transformamos la casa. Y, claro, lo estamos haciendo no solamente para decir la PUSE a nivel del Ecuador, a nivel nacional, está siendo transformada. No, estamos queriendo contagiar de esta transformación. ¿Qué significa eso? Estamos en un cambio de época, ¿verdad? Y todos aceptamos que un cambio de época requiere nuevo modelo, nuevo paradigma, porque los anteriores no nos sirven ya. Tenemos que repensar en qué condición o cuáles son las condiciones principales de ese nuevo modelo. Y lo primero que hay que comenzar es por los seres humanos. ¿Qué visión científica, universitaria tenemos del ser humano? Nosotros hemos empezado diciendo qué modelo de persona estamos queriendo formar. Porque si no comenzamos por ahí y pensamos que el problema es un problema de qué ranking ocupamos en la sociedad como universidad o qué mundo de investigación y de publicación tenemos, pues está muy bien, todo eso es muy necesario, pero somos los seres humanos lo primero que tenemos que atender en esta nueva etapa de la humanidad. No solo desde el punto de vista de una salud física, sino desde el punto de vista de la salud integral del ser humano. Entonces, ¿qué ser humano estamos formando? Y tenemos que pensar que la epistemología, es decir, la teoría del conocimiento científico que hemos manejado hasta ahora, algo nuevo requiere, ¿qué nueva epistemología tenemos que tener? Y, perdón, tenemos que pensar en redefinir esas que hemos llamado funciones sustantivas de la universidad. Porque está muy bien que nosotros, digamos, pues la gestión, la investigación, la formación, la vinculación o la responsabilidad social que tiene la universidad, pero ¿qué significa eso ahora para el futuro? Hay que pensar nuevamente en ello y, por tanto, tenemos que pensar en el resultado de esta transformación de la universidad. Y nadie lo tiene claro, nosotros tampoco, porque estamos cada día descubriendo algo nuevo, ¿verdad? Entonces, nueva época, nuevo paradigma, nuevo modelo. ¿Cuál es el nuevo modelo? Esto seguimos en la propuesta a un pensador, mejor dicho, a dos pensadores. Teilar de Sardán, un jesuita que tuvo muchos problemas por decir lo que dijo, ¿sí? Y a Fernando Rielo, que desde hace 50 años crea una escuela de pensamiento para repensar el aporte que un pensador que fue expulsado de las universidades, pero que es el mejor pensador de la historia, que es Jesucristo, independientemente del tema religioso, tiene como propuesta de modelo de antropología, de epistemología y de transformación de la vida social y de la vida humana. Y, entonces, hay que pensar que el modelo que hemos tenido y que todavía sigue vigente, que es el modelo de las cosas muertas, le llama Xavier Zubiri, el modelo de las cosas muertas, que es el modelo ser, el modelo de la identidad, yo soy yo y no me importa el resto, ¿sí? Ese es el modelo de la identidad y es el modelo que ha consagrado el individualismo en el que estamos todos comprometidos negativamente y que tenemos que cambiar. Y lo tenemos que cambiar por el modelo ser más, que dijo Teilhard de Sardán, que dijo Jesucristo hace 21 siglos y que no le hicimos caso, porque dijo, sean ustedes perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Ser más, no quedarme en el ser que soy, sino el ser más y que es complementario, no es identitático. Yo no soy alguien sin ti, ¿sí? Somos alguien en conciencia de otro alguien y esa conciencia de otro alguien es lo que hace posible que yo pueda tener vigencia como ser humano, porque no estoy rompiendo mi identidad, soy comunidad desde el primer momento de mi existencia, ¿de acuerdo? Esto nos hace cambiar de figura. Parménides dijo, el ser es ser y el no ser no es en una circunferencia cerrada. El ser más significa una espiral abierta, ¿sí? Y, bueno, pues a ver qué nos inspira esto para la nueva misión que tiene que tener la universidad y que tenemos que tener como científicos, como médicos, como protagonistas de este futuro de la humanidad, pero que tiene que regir la vida universitaria, indudablemente. Eso lo podemos ver con hechos aplicables a la educación. ¿Qué diferencia hay entre el autismo pedagógico que vivimos los docentes? Yo soy docente. Autismo pedagógico. Yo voy a la clase y pienso que mi presencia, mis palabras, mis enseñanzas son las que valen. No, lo que vale es la relación que yo guardo con mis estudiantes. Y en esa relación está mi aporte, su aporte y el tercero que logramos entre los dos, ¿verdad? Entonces, en vez de autismo pedagógico o individualismo, tenemos que buscar el sentido de comunidad, de relación inter e intrapersonal. Porque si yo me llevo mal conmigo mismo porque no me relaciono bien con mi comunidad interior, va a ser difícil que me relacione bien con mi comunidad externa, ¿verdad? O el conocimiento por el conocimiento. Disculpe, le propongo, la cumbre del conocimiento tendría que ser llamada del conocimiento para la sabiduría y para la visión. Porque el conocimiento por el conocimiento ya nos está haciendo competencia la inteligencia artificial, ¿correcto? Y no es el conocimiento por el conocimiento, ¿sí? La razón no es el límite, la razón humana no es el límite, porque es más racional un animal que nosotros hoy día, ¿de acuerdo? El límite es el no límite de la inteligencia humana, porque la inteligencia humana está llamada a romper todos los límites sabidos y por haber, y ahí no tiene competencia la inteligencia artificial. ¿Estamos de acuerdo? El conocimiento del ser humano, creemos conocernos, creemos conocer al ser humano, a ese que estamos tratando, etc. No, somos unos perfectos desconocidos de nosotros mismos y, por supuesto, de nuestros estudiantes y de nuestros pacientes. Entonces, lo pueden comparar con la teoría del iceberg. ¿Qué se ve del iceberg? Una octava parte de la realidad. La otra no se ve. Pues eso nos pasa. Los seres humanos estamos en el conocimiento de una octava parte de nuestra situación. ¿Qué se conoce del ser humano a pesar de estar en el momento disque del mayor desarrollo cultural de la historia humana? ¿Qué conocemos del ser humano? Eso, solo una octava parte. Y hablamos de educación integral o hablamos de salud integral. ¿Pero de qué integralidad hablamos? ¿De la octava parte que conocemos del ser humano? Tarea que tiene que tener la ciencia, la universidad, la investigación, para urgentemente poder dar solución a tanto problema que tenemos, ¿correcto? Bueno, estos dos personajes de la historia, para mí, junto con Teilhard de Sardán, que no está ahí, le falta la foto, ¿no? Aunque viene después la foto de Teilhard, ¿sí? Nos dicen, el ser humano es más que lo que podamos decir de él. Es mucho más. Si hasta ahora hemos dicho que es un ser racional, que es un ser, que es un animal, que es un ser simbólico, que es un ser social, que es un ser en el mundo para la muerte. Todo eso está muy bien. Pero es mucho más que eso. ¿Estamos de acuerdo? Y ese más es el que tiene que investigar la universidad y poner con urgencia adelante. Y entonces, Jesucristo hace 21 siglos dijo, el ser humano es hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Y no es un problema religioso. Es un problema genético. Ya hemos hecho investigación del genoma humano. Y hemos llegado a conclusiones muy simpáticas. El número de genes que tiene una lombriz es parecido al de un ser humano. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es que el más que tiene el ser humano todavía está por investigar. Ahora se habla de biogenética, se habla de muchas cosas, pero no salimos del entrampamiento al que nos ha sometido la cultura hasta ahora universitaria. El ser humano es el sujeto de investigación más importante que tiene la universidad. Y tiene que ser en su totalidad, no en lo que vemos ahí, lo que se ve, sino en su totalidad. ¿Estamos de acuerdo? Y esa es la tarea más importante que tiene la universidad en este momento. Teila del Serdán dice, pero tengan en cuenta eso. Y claro, esto no es un problema religioso, eso es un problema antropológico. Léanlo. A ver qué les parece. Se le ha dicho eso de muchas maneras. ¿Qué es la vida para el ser humano? Un instante entre dos eternidades. A ver qué dice la universidad de eso. A ver qué dice la medicina de eso. La vida tuya, mía, es un instante entre dos eternidades. Porque si somos hijos de Dios y le puedes llamar a Dios, Alá, Buda, lo que tú quieras llamarle, ¿no? Si somos hijos de Dios y Dios, por lo menos la idea de Dios culturalmente hablando, es que Dios es eterno. Y yo soy hijo suyo, yo vengo de la eternidad y voy a la eternidad. ¿Qué es la vida? Un instante entre dos eternidades. Investiguemos eso. ¿Verdad? Una renovada epistemología. Hasta ahora las universidades siguen diciendo que lo que es contable, tangible, es lo científico. Pues eso es lo contrario. Porque eso es válido siempre y cuando la vida del ser humano, la vivencia del investigador, la experiencia vital del investigador, es la que da categoría de ciencia a lo contabilizado, lo matematizable. O sea, tenemos que invertir las cosas. Hasta ahora solo la universidad dice que es ciencia aquello que se puede tocar, ver, medir, etc. No, a partir de ahora la ciencia se fundamenta en la vivencia, en la unidad de vivencia, no solo en la unidad de medida y además trascendentalmente en aquello que hace posible el arte, que es la inspiración. Pero la inspiración no es un hecho aislado del ser humano, es aquello que el Dios que vive en él hace posible que se convierta el conocimiento en sabiduría y en visión. La inspiración. Eso que tú y yo hemos experimentado cuando nos callamos, hacemos silencio interior y descubrimos cosas que no habíamos descubierto. ¿En virtud de qué? En virtud de que tienes una capacidad que no está investigada, que es aquella que hace posible la ciencia real. La ciencia con sabiduría y con visión, no la ciencia de GPT-4. ¿De acuerdo? Eso es importante. De las funciones sustantivas de la universidad, tenemos que preguntarnos qué orden tenemos de ellas. Porque si comienzo por la gestión, pues todos somos maravillosamente gestores, ¿verdad? De la universidad, pero la gestión es un auxilio de lo que son las funciones de formación, la más importante. Por supuesto, la investigación es el motor del desarrollo de la universidad, pero no la investigación de individuos, sino la investigación de personas. Es decir, aquellos que consideran que el ser humano es eso, el 100% del iceberg, no el séptimo del iceberg. Y, por último, ¿cómo lo ponemos en práctica esto? Para darles una visión concreta de lo que venimos haciendo en la universidad pequeñita de Ibarra, para decirles a nuestras universidades colegas del mundo, ¿por dónde comenzamos? Pues por decirles a los estudiantes que llegan a la universidad, ¿para qué vienes a la universidad? ¿Para tener un título? No pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. Los mejores años de tu vida, desde los 17 a los 23, 24, 25, esos son los años decisivos de tu vida. Si vienes a la universidad para tener un título, que vas a salir con él en la mano, y vas a decir, ya, tengo el título, ¿ahora qué hago? No vas a hacer nada con el título. Eso vale ya cada vez menos. ¿Qué es lo que vale de tu presencia en la universidad? Tu vida, pero tu vida como persona, no como individuo. Tu vida en equipo, tu vida con tus jóvenes, con tus colegas, con tus profesores, con tu sociedad a la cual te van a vincular, efectivamente. Y entonces, el proyecto personal de tu vida en los 120 años que vas a vivir, eso es lo importante. Por lo tanto, la primera titulación que tienes que adquirir en la universidad es tu proyecto de vida personal. ¿Estamos de acuerdo? Y luego tienes que pensarte en que, te van a preguntar también, ¿y qué sabe usted hacer cuando sale de la universidad? ¿Qué sabe usted hacer? Ah, antes decíamos, no, todavía no sabe hacer nada porque acabo de salir de la universidad. Eso ya no sirve. Tienes que estar cuatro, cinco, seis años en la universidad pudiendo ofrecer a través de tu portafolio con evidencias concretas. Tienes que poder responder a esa pregunta. ¿Qué sabe usted hacer? Mire usted mi portafolio. Con un clic se lo doy para que lo conozca. ¿Verdad? Y eso es lo que ya sé hacer. Pero no es nada lo que sé hacer para lo que quiero saber hacer. Y el título es importante, pero si las dos preguntas previas no la responde, ni siquiera los seleccionadores de personal miran el currículum ni el título. Porque lo que quieren ahora no son titulados, son personas capaces de emprender, de crear, de recrear, etc. ¿De acuerdo? Y bueno, pues nada. Nosotros decimos el título, eso que hasta ahora valía el 100% de la vida universitaria, vale el 20% y el resto vale el 80%, por ejemplo. Y claro, hay que sumarle muchas cosas más que si ser capaz de manejar la tecnología, etc. Los idiomas o el idioma que puede dar capacidad de comunicación en el mundo. Pero lo más importante es la formación y desarrollo humano integral en el 100% del iceberg, no en el 1, un séptimo del iceberg. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias. Gracias.